Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy y vamos a continuar con nuestro tutorial para la cartuchera que estamos realizando en base a la técnica para hacer mochilas. Este es mi canasto, aquí voy a como siempre a depositar mis ovillos para empezar a tejer. Entonces, por un lado tenemos el amarillo oscuro y el vino tinto. Acuérdense que desde el tutorial anterior introdujimos el vino tinto para cerrar o ir cerrando en nuestro plato para que se convierta en el cuenco. Y cuando ya tengamos el cuenco podemos cerrar nuestra cartuchera haciendo una costura y después añadiendole la cremallera, que sería como el detalle, uno de los detalles finales de este proyecto que estamos realizando. Entonces necesito mi otro canasto, lo pongo acá y vamos a continuar desde donde lo dejamos la anterior vez. Bueno, esto que ven acá es la aguja capotera que vamos a utilizar hoy para empezar a bordar y a darle un poco de consistencia con el otro color al diseño. Entonces tenganla en cuenta, espero que la hayan conseguido para poder bordar con el hilo amarillo. Bien. Entonces, vamos a enhebrar nuestra aguja desde acá. Acuérdense que desde la vez pasada empezamos a tejer los puntos sencillos sin aumento. Entonces acá ya estamos tejiendo prácticamente derecho sin hacer cuentas, sino con el mismo número de base. Ustedes deben tener un número base en la vuelta ya sin aumentos y ese es el que se va a repetir a lo largo de todo nuestro trabajo circular para formar el cuenco y después del cuenco pues ya la mochila como tal. Bien. Entonces aquí pasamos derecho. Acuérdense que estamos llegando aquí a un vértice donde introduje todos los aumentos en línea recta. Aunque desde la perspectiva del plato pues no es de una línea recta, sino una especie de curva. Eso hecho al infinito pues va a dar una espiral. Esa es la idea de dejar los aumentos bien alineados en el plato. Entonces aquí continúo con solos sencillos sobre el borde para que esto vaya levantando y tomando la forma del cuenco. Acuérdense de usar la misma tensión, la misma aguja, etcétera, etcétera. Voy a continuar acá tejiendo para cubrir el siguiente vértice de los aumentos y les muestro hay que ir amasando poco a poco cada tramo de tejido hay que ir amasando para que vaya cogiendo la forma que buscamos. Aquí, aquí está el vértice y yo continúo con mis sencillos de manera continua. La cabeza es negro y voy a amasar un poco para aplanar el plato, que hace tiempo que no lo hacía. Entonces, para que coja forma. Bien, por lado y lado, por derecho y por revés. Si ven aquí las puntas que se hacen, esas son las que hay que ir borrando. Si estuviéramos haciendo una mochila, eso habría que borrarlo desde antes, pero como no es el caso, pues no nos interesa ahora. Porque vamos a hacer la cartuchera, pero a medida que avancemos en nuestras vueltas, sin meterle aumento, pues esas puntas van a ir desapareciendo y esto va a tornarse el borde al menos de manera circular, lo más circular posible. Ya le encontraron forma a esto, espero que le tengan alguna forma o alguna figura. Mientras tanto, aquí continuamos con esta parte. Voy a llegar al final del amarillo. Acá. Y vamos a cambiar de color. Por el vino tinto. Justo aquí. El último punto amarillo. Ahí cambio a vino tinto, dejando abierto el último punto claro. Y continúo con el otro color. Sigo con mis sencillos, de derecho a derecho. Acuérdense de tratar de ocultar lo más posible el alma, para que eso no se vea en la punta, en el cuerpo del tejido. Miren ahí, ese negro. Y aquí vamos. Entonces la idea, yo voy a continuar con el rojo acá, y después voy a cambiar al amarillo, y les muestro el resultado. Hasta acá, acuérdense que aquí termina la vuelta, y ahí nos vemos. Bien, aquí, ya llegué a la vuelta, ya casi la termino, faltan dos puntos. Pero quería que vieran, como va quedando esto. Entonces, las puntas aquí se van escondiendo cada vez más y más. Cuando volvamos a pasar por ahí, yo creo que ya no las veremos tanto. Y de ahí en adelante. Bien. Entonces, aquí termina la vuelta, y continúo igual con los mismos sencillos, todo el amarillo. La idea fue engrosar este vino tinto, para después aquí hacer una variación, cuando volvamos. Entonces, retomo acá. Aquí, enebro mi aguja. Y continúo tejiendo del arco. La idea quería explicarles de la forma del cuenco, es para darle volumen a nuestra cartuchera. Si no hiciéramos eso, si la dejáramos así, en plano, como está, pues no tendría la capacidad que quiero que tenga. Voy a explicar acá una cosa. Aquí, de ese negro, en el último punto. Se negro un poco. Amaso, y la idea, ¿cuál es? Más o menos, ustedes se van dando la idea, y es doblar nuestro plato a la mitad. Y ya está, justo acá. Y esto, ya tiene la forma, más o menos, de una cartuchera. Por acá va a ir nuestra cremallera, acá encima, y, pues ahí dentro vamos a guardar nuestras cosas. Pero, el problema es que si la dejamos tal como está ahora, nos va a quedar plana. Es decir, lo que podamos meter en ella, pues no va a tener mucho espacio. Entonces, si le subimos un poco y le damos la forma del cuenco, que es, digamos, un poco más alta que esto, ya no plana, sino en forma de totuma, pues va a tener mucha más capacidad a la hora de cerrarse. ¿Sí? Ustedes lo van a notar cuando lo hagamos acá, pero por ahora, era mostrarles eso. Porque también pueden dejarla de esta forma, es decir, plana, pero ya no sería cartuchera, sino una especie de billetera. Ahí pueden introducir papeles, carnés, tarjetas, hojas, etcétera, etcétera. Y tal vez, uno que otro esfero. Pero, lo que vamos a hacer acá es una cartuchera de volumen, pues, mucho más amplio. Y por eso, vamos a hacer lo de el cuenco. Porque esa es la razón. Por la que nos vamos a demorar acá un rato, dándole volumen y altura a nuestro plato, para que podamos tener nuestra cartuchera, pues, de volumen amplio. Entonces, continuamos acá tejiendo donde lo dejé. Vamos a seguir con nuestros sencillos. Y vamos a pasar de largo. De largo de los aumentos. Casi que aquí, pues, aquí ya no hay cuenta, sino ya pueden tejer y tejer los puntos sencillos. Sin tener en cuenta eso. Lo único que van a tener en cuenta de aquí en adelante es la tensión. Que es así ya es importante. Para que no se deforme el plato. O bueno, ya el cuenco que vamos a hacer. Para que no tenga cintura, ni deformaciones. Entonces, en todo el cilindro que vamos a tejer. Voy a aplanar bien. Entre más ustedes aplanen, mejor para tejer. Yo aquí con un poco de incomodidad lo hago, pero ustedes tienen que hacerlo un poco mejor. Bien. Voy a seguir tejiendo con el amarillo. Voy a pasar al rojo. Y llegando por acá, para hacer la variación del rojo, en esta parte nos vemos otra vez. Bien. Ya llegué aquí a este punto. Voy terminando con el color vino tinto. Para hacer una variación. Pero primero la amasada. Eso es lo importante. Por este lado y por el otro. Bien. Acá. Sigo quedándonos aquí. En esta parte pues ya lo pueden ver. Hay cuatro líneas. Después tres. Y aquí a lo último dos. Bueno, estamos cubriendo estas dos que ya con la tercera. Entonces vamos a llegar acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a enhebrar aquí mi agujo. Y continuamos. Con nuestros sencillos. Vamos hasta el final. Justo aquí. Último punto. Pero. Ahí vamos a continuar con rojo. Y vamos a hacer una cuenta. Una hilera. Ustedes acuérdense que aquí está el aumento. Desde acá hasta acá. Vamos a hacer todo. Mejor dicho. Guídense por la base del negro. Todo eso de rojo. En esta línea. Vamos a hacerlo para que no se pierda. Acá. Y de esa manera pues. Le damos. Una consistencia. Un patrón. Algo que se repite. A lo largo de todo el tejido que hemos hecho. Así sea circular. Ustedes saben que hay patrones de tejido. Que determinan un diseño. Por medio de la repetición. De una figura. O de una forma más. Más compleja. Pero en este caso pues. Lo que hemos hecho nosotros. O lo que hemos establecido como un patrón. Es este escalonamiento. Si. Si no estoy mal. Lo empezamos desde acá. Ese escalonamiento de. Llevamos tres. Después otro. Después otro. Y cada dos. Digamos dos pasos de negro. O línea. O línea. Digamos intermedia. Hicimos este. Punteo. O escalonamiento con el amarillo. Después nos devolvimos. Y estamos haciendo algo muy parecido. Con el amarillo después. Y ahora. Con el rojo. Y todo el plato. Pues nos va a quedar. Con esa. Muestra. Digamos esencial. De ese patrón que establecimos. Un escalonado. Este tiene escalonado. Este tiene escalonado. Por acá también. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Con el rojo. Solo una parte. ¿No? Porque ya. Ya casi. Pues. La idea es ir terminando el cuenco. Para poder terminar nuestra cartuchera. Bien. Yo continúo aquí con el rojo. Y voy a llegar justo. Donde dejé mi último aumento. No en la vuelta anterior. Sino en la pasada pasada. Yo ya les muestro. Donde queda el aumento. Acuérdense que esos tienen una forma de W. Bueno. Aquí. Acuérdense. En la anterior vuelta no hicimos aumento. Aquí solo hay sencillos. Pero aquí si está mi aumento. Y sobre este. Ya lo tengo ahí. Llegué. Llegué el rojo. Justo ahí. Entonces voy a dejar este último punto abierto. Acá. Y voy a cambiar amarillo. Justo ahí. Y ahí continúo con el amarillo. Sin detenerme. Más. Y aquí. 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 voy a amasar un poco de esta forma aquí tengo un escaloncito amarillo ya lo dibujé y aquí con el negro también empato y tiene una figura un poco escalonada pero bueno ahí le vamos dando forma a esto ustedes pueden ver aquí esto tiene como una especie de forma de flecha negra y un patrón puede circular eso ya se los dejo a ustedes de tarea entonces voy a continuar con el amarillo hasta llegar aquí al límite con el rojo y ahí nos vemos bien aquí ya voy llegando casi al final estén atentos porque vamos a empezar a bordar nuestro plato voy a terminar hasta el rojo y empezamos a hacer nuestro bordado para decorar primero que todo y segundo resaltar nuestra figura con nuestro diseño del de la cartuchera que hoy que estamos haciendo bien aquí ya voy llegando al final justo acá como lo vamos a dejar ahí en suspenso el tejido entonces voy a cerrar el último punto aunque aquí tocará cambiar de color entonces lo voy a cerrar ese negro porque bueno después del bordado vamos a retomar desde este punto para darle pues la altura del cuenco que necesitamos yo voy acá a planar bien bien ustedes ven que aquí ya el borde empieza como a limarse las puntas primero y segundo a levantarse un poco eso es eso es eso es lo que nosotros necesitamos para ir levantando nuestro cuenco que es la base de la mochila y esto cada vez nos queda pues más más planito listo entonces de este tamaño lo tenemos más o menos llegamos a la vuelta 22 o 23 bueno es un tamaño considerable teniendo en cuenta el grosor del hilo macramé claro bien entonces cómo vamos a empezar nuestro bordado yo voy a coger el color que les dije yo voy a bordar con este hilo color amarillo amarillo pues amarillo porque el que estoy usando acá está quemado o es más oscuro pero en este caso si voy a usar el amarillo para que resalte entonces vamos a dejar de lado nuestro plato un momento yo voy a coger aquí la punta de mi ovillo del color que lo con el que voy a bordar y voy a coger una abrazada de hilo acuérdense que la medida del hilo es lo que mide mi brazo mi brazo derecho o izquierdo como ustedes quieran desde el pulgar hasta el centro de mi clavícula es decir hasta el centro más o menos del pecho y eso es una abrazada voy a sacar una abrazada de hilo y un poquito más y ahí corto sólo un poquito más más o menos ese es el largo que quiero para poder bordar aquí yo lo hago no me pueden ver pero la idea es una abrazada y corto listo aquí ya tengo el hilo cortadito con el que voy a bordar bien ahora sí voy a coger mi aguja capotera y voy a enhebrar una punta en ella justo así se ayudan ahí de la uña este hilo pues no es tan difícil de enhebrar como el hilo de costura bien dejo un cabito así larguito y vamos a hacer la siguiente operación para introducir el hilo en el plato y empezar a bordar qué es lo que vamos a bordar yo voy a bordar lo que hay entre este amarillo quemado y el negro esto rojo ya no lo voy a tocar porque es como el límite o el cierre que le quiero hacer a nuestro cuenco para la cartuchera bien entonces dónde vamos a empezar la idea y lo mejor siempre es empezar desde el centro hacia afuera en el centro porque porque ahí están condensados o fuertemente anudados los puntos que hicimos desde el inicio aquí justo en el en el primer la primera vuelta que hicimos está la mayor acumulación de tensión de todo el plato entonces ahí vamos a poder guardar mejor nuestro nuestra puntada de inicio para el bordado bien entonces me voy a ir al revés póngale mucho cuidado y voy a empezar por esta punta aquí justo entre el negro y el amarillo ahí introduje mi aguja acá voy sacando voy sacando y la idea aquí es dejar una puntica más o menos larguita ahí de ese largo bien no la van a jalar todo porque si no se le sale bien y aquí justo acá voy a contar por puntos no aquí tengo por ejemplo aumento 2 y aumento 2 y aumento yo tengo que saber me digamos el plato entre comillas de memoria o saberlo leer también entre comillas cuál es aumento y cuál sencillo entonces aquí yo cuento uno dos punticos el aumento y el sencillo y justo ahí introduzco mi aguja digamos ese ese es el largo establecido que vamos a usar para la puntada del bordado ustedes saben que el bordado pues es un hilo que va a ir delineando un tejido una tela o un textil para resaltar o darle digamos contornos o líneas de colores a lo que estemos bordando entonces este es el punto punto al pasado si no estoy malo punto continuo ustedes pues buscan por internet hay un punto esencial en el bordado que es el pespunte ya me acordé se llama pespunte y es el más sencillo de todos que vamos a utilizar acá solo para decorar nuestro plato bien bien entonces introduzco mi aguja vamos a hacer el pespunte vamos a hacer uno sencillito para que no se compliquen con mucho cuidado yo voy cerrando esto ahí ahí tengo mi primera puntada pero acá en el revés yo tengo que hacer algo con este hilo este hilo no puede quedar volando entonces qué es lo que voy a hacer voy a introducir la aguja por donde empecé si ven aquí está la colita voy a meter mi aguja por ahí mismo justo ahí y voy a salir al frente acá voy a alar voy a alar voy a alar justo hasta que me quede pues tenso acá y tenso acá y voy a coger la colita y voy a coger mi hilo con el que estoy bordando y aprieto como si fuera un nudo no muy duro pero si lo suficiente para que quede digamos asentado o reforzado para seguir bordando bien entonces yo puedo empezar por acá o por acá no importa pero como ya estamos aquí yo voy a empezar de aquí hacia allá entonces voy a contar voy a irme con uno uno por uno en este caso ustedes me van a seguir al pie de la letra para que no se pierdan y no hagan unos pespuntes más largos que otros bien ahí tengo ahora del revés me devuelvo acá un punto digamos más adelante del pespunte que hice así ahí y me introduzco justo acá donde termine el anterior para empatarlo el pespunte se realiza en retroceso ya van a ver por qué justo ahí y ahí eso ahí y ahora salgo un punto adelante justo ahí no salgo acá aquí no porque el pespunte se hace en retroceso un punto adelante y después atrás esa es la idea del pespunte justo ahí hasta que lo tenga bien como acá y lo introduzco justo acá bordar en un plato así como lo estamos haciendo pues es mucho más sencillo que la bordada en sobre tela porque es mucho más delicada y pues requiere de mucha más habilidad manual y experticia con los materiales pero bueno aquí vamos a hacer un pespunte sencillito ustedes pueden doblar acá el plato la idea es que ustedes tengan acá la disponibilidad de la mano y atrás para seguir bordando bien entonces ahora voy a salir aquí justo acá porque voy a rebordear o redondear la figura amarilla o la figura negra como ustedes lo tomen justo en su límite aquí bien ahí eso y ahora salgo acá justo acá ustedes están tomando acá en cuenta que de manera digamos horizontal o lo que va con esta línea así de esta forma yo lo hago de a dos más o menos y lo que va de aquí hacia afuera del plato si lo hago de a uno eso es por el grosor digamos para determinar un buen grosor y que no se nos vaya digamos la puntada muy larga o muy corta con referencia a todo el bordado y también pues para marcar de pronto algún patrón que yo quiera establecer ustedes pueden combinar las puntadas largas con las cortas y bueno eso ya se los dejo a su imaginación salgo acá pero por ahora la idea es que me sigan aquí atrás se les puede armar un boroló eso pero la idea es esa yo puedo intercalar puntadas largas con cortas para determinar un patrón bien ustedes ven ahí este color resalta un poco más y va dándole borde a la figura que estoy o que estoy que estamos tejiendo listo entonces bueno espero les haya gustado ya empezamos nuestro bordado vamos a continuar en los próximos tutoriales para eh terminar nuestro bordado y que quede bien resaltado el diseño que estamos estableciendo lo voy a aplanar aquí un poquito para que vean digamos la diferencia o el detalle del bordado que brilla un poco más aquí y todo esto lo vamos a bordar de amarillo bien muchas gracias por seguirme hasta acá cuídense mucho nos vemos en el próximo tutorial y no se olviden de llenarme el registro que siempre dejo adjunto en estos videos cuídense mucho estamos hablando cualquier pregunta o sugerencia o comentario pues estoy pendiente en el grupo de whatsapp me pueden escribir o en el mismo canal de youtube cuídense mucho y hasta luego adiós adiós no se olviden de llenarme